Bienvenidos todos, yo soy Denise Salcedo y ahorita estamos en GCW en Los Ángeles y conmigo, él es el lucha libre triple A mega campeón, el hijo del vikingo. Vikingo, ¿cómo estás? Súper contento, nervioso y pues ya quiero que empiece el evento, ya quiero vivir esta bonita experiencia. Pues tú eres el hombre del momento ahorita, ahorita estás ocupado, estás haciendo todo, ahorita vas a tener un meet and greet, estás haciendo tiempo para la entrevista y pues tienes mucho ahorita que hacer. So vikingo, hay que empezar con hoy es tu debut oficialmente con GCW y también con las promociones de Estados Unidos para estar luchando con ellos. Quiero saber cómo te sientes ahorita que vas a saber que vas a luchar contra Blake Christian y hacer tu debut en una compañía, en una empresa como Game Changer Wrestling. Wow, la verdad, entrar con, debutar con esta gran empresa me siento muy contento, nervioso porque también es una gran responsabilidad. Él, que después de mucho tiempo que estuvimos esperando tanto promotores y un servidor, el hecho de que hoy podamos empezar esta trayectoria que el gran jinete va a empezar a realizar. Imagínate el peso que tengo en los hombros de poder dar las luchas que tanto les encantan ahora aquí en tierras diferentes, en conquistar Estados Unidos, en conquistar Los Ángeles. La verdad, me siento súper contento de mi rival que te comento. La verdad, es un gran luchador, lo admiro muchísimo. Y pues nada, vamos a dar un gran espectáculo para todos los fanáticos de Los Ángeles. Esperen una gran lucha y como siempre lo he dicho, los manos a manos a mí me encantan y yo creo que este mano a mano será de cinco estrellas. La verdad, se los puedo garantizar. Las cinco estrellas igual es lo que queremos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo tú te sentiste cuando te dijeron que ahora sí vas a tener visa para venir a luchar a los Estados Unidos para ti en tu carrera? ¿Cómo es este próximo paso en tu carrera de estar luchando aquí en los Estados Unidos? Pues, es algo padre, ¿sabes? Porque lo soñé y ahora lo estoy realizando, lo estoy viviendo y es, como te comenté, una gran responsabilidad. La verdad, tengo que seguirme preparando día a día porque así como vamos pisando nuevas tierras, conquistando nuevas tierras, nuevos rivales y aún más fuertes se siguen sumando y la verdad me encanta porque me encantan los retos grandes y yo sé que a ustedes también les encanta vernos arriba del ring y ya sea mano a mano, tres contra tres, dos contra dos, no importa. El chiste es que saben que cuando el gran jinete, el hijo del vikingo está arriba del ring, saben que es garantía y así será el día de hoy. ¿A qué esperanzas tienes para tu carrera? Pues, ahora que los americanos te van a poder ver en vivo. Realmente estamos haciendo que mi currículum esté más grande y la verdad, pues, que el nombre del hijo del vikingo ya esté conocido a nivel mundial. Ahora sí, lo estamos logrando y vamos por un buen camino y vamos a seguir echándole muchas ganas para que se siga cumpliendo y conozca a todo el mundo quién es el hijo del vikingo. Ahora, ahorita estamos celebrando que vas a empezar a hacer más shows en Estados Unidos, pero tú ahorita estás aquí en este punto de tu carrera por muchas razones. Lo que tú haces en el ring es, pero, increíble. Las cosas que tú haces, yo digo, pues, ¿cómo es que lo hace? Pero tú ahorita has sido, ya estás creciendo tu nombre. Tú eres el número ocho, perdón, en el PWI 500, número ocho en el mundo. ¿Tú cómo te sentitas mirar eso? Y también arriba de eso ser el MVP de México para los Wrestling Observer Newsletter Awards. Y también ya tienes tres luchas que agarraron cinco estrellas. Sabiendo todo eso, ¿cómo te sientes? ¿Tres luchas? Ya tienes tres con cinco estrellas. Ok, wow. Imagínate, la primera fue con Laredo Kid, que fueron cuatro estrellas y media. Me faltó muy poquito, me quedé con esas ganas. De ahí me encantó, me encantó dar esas grandes luchas y también Laredo dijo algo muy cierto, que le mando un abrazote y lo respeto hasta donde quiera que esté. Bueno, en su casa ahorita anda descansando. Él dijo que me pusieron en el número ocho. Ustedes me escogieron, los que están también atrás del monitor, me escogieron. Número ocho, sin pisar yo a Estados Unidos, imagínate. Y ahora que estoy aquí en Estados Unidos, vamos por ese primer lugar. La verdad, vamos a echarle muchas ganas. Me siento muy motivado. De verdad que ya empiezo, ya vi el ring, ya vi el lugar, está súper padre. Es algo nuevo para mí, la verdad, me siento como un niño chiquito con juguete nuevo. Y nada, la verdad, ya quiero que empiece el evento, ya quiero sacar toda esta adrenalina que tengo y demostrarle a Los Ángeles de que está hecho el gran jinete. Hay que hablar de esa adrenalina que dices, porque todos los que te han visto luchar saben las cosas que tú puedes hacer. Lo que quiero saber es tú cómo empezaste y cómo seguiste haciendo cosas que uno no sabe que el cuerpo humano puede hacer. Y para hacer esas cosas, tú cómo empezaste y cómo también hiciste todos los movimientos que has estado haciendo en el ring. Ni yo sabía que se podían hacer. Realmente es algo que la constancia hace al maestro, la constancia hace que tus movimientos salgan perfectos. Y el amor a este bonito deporte que es la lucha libre, doña lucha libre. Y pues nada, es el amor, ¿sabes? Mi papá es luchador, como muchos saben. Y los que no, pues mi papá es luchador. Somos originarios de Puebla. A los 5 o 6 años empecé a entrenar ya como luchador profesional. A los 14 años, un 12 de diciembre debuté como luchador profesional. Y pues nada, ya tenemos ya algunos años en este bonito deporte. Y la verdad ya viene de sangre. Soñaba, desayunaba, comía, cenaba, lucha libre. Y la verdad lo traigo en la sangre. Por eso es que amo tanto este deporte. Este deporte y por eso es que cada movimiento que ustedes ven arriba del ring es con mucho amor y para todos ustedes. Yo no sabía que tú eras de Puebla. Mi abuelita es de Puebla. Es como sello, ahí va a Puebla. Tienen unos capuchinos, pero bien riquísimos. Mole, las semitas, camote, etcétera. Mucha cultura. De todo, de todo. Ok, nomás unas pocas preguntas más y ya lo dejo hacer lo que tiene que hacer. Ok, so quería saber, tú ibas a tener una lucha contra Kenny Omega el otro año, pero porque él tuvo un injury, no pudo hacer la pelea. So lo que quiero saber es, ¿qué piensas? ¿Cuándo piensas que a lo mejor podríamos ver tú contra Kenny Omega? La tercera es la vencida. Ya son dos ocasiones que Kenny Omega íbamos a enfrentarnos, pero por una u otra razón no se pudo. Pero mira qué crees, ya tenemos la visa y si él no viene, tú vas a buscarlo. Entonces, esperen grandes sorpresas y ¿por qué no el gran jinete ahora irlo a buscar a su propia casa? Oh, ok. Estoy leyendo lo que estás diciendo. Todo puede pasar. Saben que mi casa triple A siempre da sorpresas y no sé, puede que en un futuro yo vaya a su casa o él en la nuestra o en un punto intermedio. No sé, todo puede pasar. Pues ahora estoy pero re feliz nomás. No le voy a hacer más preguntas porque yo quiero que me dé la sorpresa, ¿verdad? Pero también la última pregunta para usted es, vamos a entrar en el nuevo año 2023. Quiero saber sus metas y también uno de los luchadores con quien tú quieres trabajar con ellos o cosas que quieres hacer en la vida de las luchas. Pues gracias a Dios hemos estado subiendo y hemos ganado varias preseas. Hay unas pequeñas rencillas ahí con tal gringo loco, creo que por ahí anda, que me ha estado atacando ahí en México, pero igual ya estamos aquí en Estados Unidos, ya no se puede esconder porque iba pegaba y se regresaba. Ahora lo puedo seguir y hasta donde dé esa rivalidad me gustaría, por qué no, un cabellera contra cabellera. Me siento preparado y también yo creo que este 2023, esa es una, la cabellera o seguir hasta donde tope esa rivalidad con gringo loco. Y la segunda es esa lucha de ensueño con Kenny Omega. La verdad que yo hasta no buscarla y no estar ahí con él, arriba del ring no voy a estar conforme, así que la voy a buscar este año y si no se puede este año, el año que viene y si no se puede el año que viene, pero de que la vamos a conseguir, la vamos a conseguir y esa es mi meta ahorita. Gringo loco y Kenny Omega. Muy bien, vikingo, muchas gracias por platicar conmigo, que pues disfrutas de todo lo que estás haciendo hoy anoche en GCW y los eventos que vienen. Muchas gracias y muchas gracias por todos los que miraron este video y ahí los vemos. Gracias. 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 Gracias.